Los humanos y los Pokémon, hundidos en uno solo. ¡Que tus Pokémon no respiren el gas morado! ¡Ayúdenme, quírenmelo! ¡Aquí Yoshida solicitando refuerzos! ¡Todas las unidades procedan! ¡No, no, no, no! ¡Que tus Pokémon no respiren el gas! ¡No dicen que tus Pokémon no respiren el gas! ¡Muy bien, Pikachu! ¡Tus poderes tienen que estar ahí! ¡Saca una chispita para que empiece la fiesta! ¡Si se puede! ¡El Pikachu de Harry! ¿Crees que tú puedes cerrarle el paso al futuro? ¡Te quiero! ¡Si se puede! ¡Eушa, pronto! ¡Cómo! ¡Se puede! ¡Y aいたia! ¡¿O ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Páce que te hajjá! ¡Oh! 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 ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Nunca aprendiste a volar! ¡En el suelo! ¡Dévate! ¡Sube, sube! ¡No respires el gas! Respiraste el gas, ¿cierto? ¡Dub! ¡Sí! ¡Dub! ¡El hijo de Harry está acabado! No. Tim dijo que la tacleada de Volkios es lo mismo. ¡Hagamos que esta batalla Pokémon se ponga buena! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Ay, no! ¿Qué clase de vito era ese? ¡Uno de los experimentos genéticos de mi padre! ¡Un débil intento! ¡Un Pikachu no puede vencer a Mewtwo en batalla! ¡No necesitaba vencerte! ¡Sólo necesitaba distraerte! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¡Digetú! ¡No! ¡Pikachu! ¡Tim! ¿Estás bien? Perdóname. Perdóname por alejarte cuando más me necesitabas. Solo estoy feliz de que hayas vuelto. ¡No! Compañero. Porfa, dime que puedes reparar esto. Yo desaheé lo que ha sido hecho. ¡Hecho!